Música Estamos haciendo el calentamiento producido Fue una cosa que giré Y sentí como un incong, te lo juro que ya no me pude parar Es más, le dije al doctor, ayúdame, le dije a Lucho, ayúdame Porque ya no me da, o sea, a la hora de que me dio ese incong Como que me quedé en la cintura, ya no me podía levantar Y es más, le dije al doctor que me frotara Me frotó y yo quise correr, pero ya no me daba Y tampoco, de loco, no voy a hacer algo que perjudique a la selección Después de haber conseguido varios triunfos consecutivos Podía existir la chance de que no fluyéramos tanto Creo que el resultado termina siendo muy, muy corto Parece que fue un partido en el cual ellos salieron a jugar Tiene buenos jugadores e intención de jugar Pero no lo patieron al arco No tuvimos una situación en contra en todo el tiempo El gol es un gol de una pelota parada, un corner Y después nosotros tuvimos muchas situaciones Como para terminar el marcador más alto, más amplio Creo que fuimos merecedores Los jugadores hicieron un esfuerzo grande Si bien hicimos un gran partido, sabemos que lo importante era poder ganar Era poder sumar de tres Yo en lo personal me sentí muy bien los minutos que jugué Venía en un parón de dos meses y medio Sin poder competir Y por ahí obviamente tenemos que mejorar Obviamente siempre hay cosas para mejorar Estoy nuevo en imagen conforme Merecibamos un poco más Me parece que el equipo hizo cosas muy buenas Por ahí como siempre alguna vez el factor gol Pero creo que tuvimos la pelota Movimos a un universitario Lo tuvimos ahí Lo presionamos Lo hicimos jugar Lo descubrimos Creo que ADT hizo lo suficiente como para jugar y verse algo más Triste porque hay situaciones que no nos gustan Que no hacen que el fútbol no sigan creciendo Yo prefiero irme aprendiendo así Que campeonar Y no se tiene un poco más con mi equipo No creo que ADT Ha demostrado bien acá Contró un grande Siempre pelea el campeonato A jugarle de igual a igual Se ganó, que eso es lo importante Y se sufre Bueno, siempre se ha sufrido Pero es importante Recontra importante Vamos con fe